Buenas tardes, mi nombre es María Luisa Ciro Ramírez, estudiante de la sección 5038 y voy a llevar a cabo mi exposición sobre la fasión hepática, definición. La fasión liasis es una enfermedad parasitaria animal, la cual proviene principalmente de los rumiantes, pero también puede provenir de lo que vienen siendo los cerdos, los burros, las llamas y las alpacas, y por supuesto puede ser transmitida a los seres humanos. Esta enfermedad es una trematodiasis de transmisión alimentaria, la cual es provocada o producida por lo que vienen siendo los gusanos planos tremátodos, los cuales son conocidos también con el nombre de duelas, y estos pertenecen a una especie de los platelmintos. ¿Cómo se adquiere esta enfermedad? Esta enfermedad o esta infección va a ser adquirida en el momento en que se ingieren plantas acuáticas o semiacuáticas, ya sean crudas o mal cocidas, como por ejemplo, los berros, la espinaca, la alfalfa, la lechuga, debido a que las larvas del parásito van a estar adheridas a lo que viene siendo el tallo o las hojas de la planta. Y una vez, en el cuerpo humano, el parásito lo que va a hacer es albergarse en los principales conductos viriales. Esta parasitosis puede causar o causa lo que vendrían siendo enfermedades pulmonares y hepáticas muy graves. ¿Cuáles son las características estructurales? En cuanto a las características estructurales, tenemos que la fasciola adulta viene siendo un parásito aplanado de forma lanceolada, lo cual se parece como una hoja carnosa tornándose un color café pardoso y mide alrededor de 3 por 1.5 centímetros. Y por supuesto va a presentar lo que viene siendo una estructura en su extremo o en su parte anterior como una forma cónica y allí vamos a encontrar lo que vendría siendo la boca. El parásito tiene un tegumento blando el cual está recubierto de espinas, las cuales estas espinas están orientadas hacia atrás. Signos y síntomas. Cuando hablamos de la parte de los signos y síntomas en lo que viene siendo la infección aguda, se puede presentar o puede provocar lo que viene siendo dolor abdominal, fiebre intermitente, náuseas, vómitos, hepatomegalia, malestar general y también puede haber pérdida de peso debido a la lesión que hay en el hígado. En cuanto a la infección crónica, puede ser asintomática o se puede presentar lo que viene siendo dolor abdominal intermitente, lo que viene siendo icteriza por obstrucción o pancreatitis. Y tenemos en la infección grave que en la infección grave vamos a encontrar lo que viene siendo la cirrosis biliar. Y aquí las lecciones ectópicas van a desarrollarse en lo que viene siendo la pared intestinal, los pulmones u otros órganos. El diagnóstico. En cuanto al diagnóstico, por supuesto, se van a usar lo que son los ensayos anticuerpos. También se va a realizar lo que es el examen microscópico de las heces o del contenido duodenal o biliar para poder descartar y ver cuál es la presencia de los huevos. Otro es que, por supuesto, con mucha frecuencia lo que es la tomografía computarizada muestra lo que vendrían siendo las lesiones y pueden ser el hígado, lo que viene siendo la etapa o la fase aguda de la fasioleasis. Y también tenemos que con la ecografía, con la tomografía computarizada y con la resonancia magnética, vamos a poder visualizar lo que vienen siendo las anomalías que se van a presentar en los conductos biliarios durante la enfermedad o durante la infección de la fasioleasis. ¿Cuál es el tratamiento? Cuando hablamos de la parte del tratamiento, tenemos que uno de los tratamientos viene siendo lo que es el triclavendazol de 10 miligramos sobre kilogramos y esto se consume una vez con alimentos. Otro de los tratamientos aquí recomendados es lo que viene siendo la nitazoxadina, que viene en presentación en dosis de 500 miligramos y esta se debe tomar dos veces al día por 7 días vía oral. Pero ¿qué pasa? Según la OMS, el medicamento o el tratamiento indicado para tratar lo que es la infección de la fasioleasis es el triclavendazol, ya que este es el que ha dado buenos resultados para tratar esta infección. Muchísimas gracias.